Falta mucho que andar, este gobierno está nuevo, hay mucho que pedirle, hay mucho que sacarle, pero esto es conforme ustedes participen, conforme hagan realidad este proceso de este nuevo modelo. Mientras ustedes no se integren, mientras ustedes no aporten, esto no va a ser realidad compañeros. Esto va a quedar en estampilla y no va a quedar en hecho. Lo que nuestro gobierno quiere es que el pueblo se empodere, que esté aquella palabra del pueblo, presidente, pero realmente que lo ejerza, no únicamente que solo lo esté viendo pasar. Ahorita estamos en un año de mucho movimiento, no digamos un año de campaña, porque el Frente todo el tiempo se ha mantenido en movimiento, todo el tiempo ha trabajado por el pueblo. Todo el tiempo el pueblo ha estado en completa, plena y funcionamiento de este poder, de este proceso. Y por eso hoy en día estamos viendo lo que hemos sembrado, lo que nosotros sembramos con nuestro corazón, con nuestras manos, con el aporte de cada uno, del maestro, del profesional, del campesino, del proletario, han hecho realidad este proceso. Y de ustedes depende, compañeros y compañeras, para que sigamos avanzando con estos proyectos que les está informando aquí la vicealcaldesa. Llevamos una nueva fórmula de concejales. Esto significa que vamos a ser mayor representativo de las comunidades. Nuestras demandas van a tener respuestas, no a lo inmediato, pero con la participación de todos las vamos a lograr. Compañeros, estamos a 30 días, porque los últimos tres ya quedan de cierre. Este es un proceso que todos tenemos que empoderarlo. Primeramente, en el nombre de Dios. Porque con Dios y el esfuerzo de todos, se hacen realidad las cosas. Dios está viendo el corazón de cada uno de nosotros, desde el pequeño hasta el más grande, desde el gobierno central hasta el gobierno municipal. Lo que hemos logrado en estos cuatro años, no lo logramos en 16 años. Hay algunos compañeros que dicen, este gobierno no me ha dado nada, me voy a montar en otro caballo. Y no pensando que ese caballo anduvo 16 años. Y en esos 16 años no le dieron ni para una correa a la albarda. Y en este nuevo caballo, que tiene cuatro años, ha logrado muchos beneficios. Estábamos mencionando la luz, estábamos mencionando la carretera de la muta. Caemos al bono solidario, caemos al bono productivo, caemos a los créditos, al apoyo al deporte, a la vivienda, tanto nueva como plantecho, escritura del asentamiento de Sabana Grande, que hasta ahora, si las compañeras tienen una casa digna, y pueden decir, es mía, pero cuando el gobierno municipal, nuestro, el Frente Sandinista, entró, esas casas no tenían dueño, porque estaban en un solo de Barajuste. El día de hoy, gracias a este gobierno municipal, son dueñas, propietarias, de esas viviendas, que pueden hacer lo que ellas quieran con ellas. Ese es un orgullo, compañero, de tener un gobierno que se preocupa por el pobre, que se preocupa por la mayoría, que no anda ni con colores, ni distingos políticos, ni religiosos. Aquí ha habido bendición para todos en los proyectos, y a los que no se les ha dado, se les va a dar. Todos tenemos que tener paciencia, porque el gobierno ha hecho mucho, porque aquí, en nuestro municipio, era una llaga, que se tocaba, y esa llaga se reventó. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La pobreza, compañero, la necesidad que había. En la educación, en la salud. El día de hoy, lo sentimos bien. Se siente mal el que no se le ha dado. Es correcto. Yo le doy la razón, pero también le pido, que le pida a Dios que lo ilumine, y que el día de las elecciones, no se equivoque. No se equivoque. Porque si se logra equivocar, y se pierde este proceso, pasará toda la vida, como el judío errante. Porque si no logró, en 16 años, y con esto se desesperó, regresa al mismo nido. Compañeros, pasándolos un poco a la historia, Hace 84 años, se comenzó a iniciar, en nuestro país, las elecciones, los meses 4 de noviembre. Hace 84 años, éramos 6 mil habitantes. ¿Ustedes saben cuánto se mantuvo Somoza en el poder? Se mantuvo 40 años. ¿Cómo hacía para mantenerse al poder? Esa explotación, que se dio en esos 40 años. Porque Somoza era dueño de todo Nicaragua. Todo el mundo estaba subordinado a Somoza. Ahí no había partido que valiera. Tirar así que se tirara, siempre Somoza ganaba. En agosto, los gringos mandaban a 5 mil efectivos militares aquí a Nicaragua. Hagamos una comparación, 6 mil más 5 mil que venían. Todos 5 mil votaban aquí en este país. Nicaragüenses votaban algunos 1.500. y el día de hoy, porque el Frente Sandinista es el partido único en Nicaragua, es el partido único que vela por los pobres. El partido que nosotros tenemos de adversario se siente que está en las últimas, compañeros. Este proceso del nuevo modelo no se detiene. Esto sigue siempre y cuando el pueblo lo quiera mantener. Si el pueblo no lo quiere mantener, pues ni modo, se desbarata lo que se ha logrado. y entonces ahora los quieren sembrar la cizaña que con miedo, que con garrote, que con machete, que con piedra, los van a detener en este proceso. Este proceso no se detiene, compañeros, porque en primer lugar tenemos a Dios. Dios los está guiando a cada uno de nosotros y está viendo lo que estamos haciendo si es correcto o no es correcto. Si es correcto que los siga bendiciendo y si es incorrecto que Él disponga. Pero aquí es a lo que Dios manda, a lo que el pueblo diga, porque las autoridades tienen que hacer lo que el pueblo diga. Aquí tenemos esta fórmula de concejales. Estos compañeros tienen un compromiso ante el pueblo. ¿Cuál es el compromiso? De servirle al pueblo y cumplirle al pueblo en representación del Frente Sandinista. Aquí trabajamos por el Frente Sandinista. Representamos al Frente Sandinista. Aquí no andamos representando a nadie exclusivamente. Tenemos un máximo líder. Comandante Daniel Ortega Saavedra.